Bueno Agustín, primero consultarte, quizás lo más importante de estos últimos días, ¿cómo estuvo la prueba en Estados Unidos con el auto de Juncos? No probé, no probé con Ricardo, fui a hacer la butaca, hice una prueba en el simulador de Galara, hice también unos test físicos y algunos otros trámites, una experiencia fabulosa, así que agradecido a Ricardo, para mí es un mundo distinto, nuevo, si bien estuve con ellos hace un tiempo ya, no deja ser algo espectacular para mí, que estamos tan lejos de todo ese mundo desde acá. ¿Se viene pronto una prueba en circuito con el auto de IndyCar? Ojalá, ojalá, estamos trabajando para eso, ojalá que se dé, vamos a esperar un par de días a ver cómo avanza todo. Ahora, hablando de los 200 kilómetros, ¿cómo te preparás? Tenés un invitado más que especial, con Cristian Ledesma, con quien has compartido equipo, pero bueno, ahora es especial porque compartís el auto. Tal cual, para mí es un honor, un privilegio, que Cristian haya aceptado la invitación, le tengo mucha confianza, es un gran piloto, con mucha vigencia, mucha experiencia y mucho talento, así que le tengo mucha confianza a Cristian para este fin de semana. Y te saco un poquito y te llevo obviamente al TC, pasó la primera de la Copa de Oro, seguís líder, ¿cómo se afrontan estas cuatro que quedan? A recuperarse, tuve una mala carrera en San Luis, lamentablemente lo que pasó en la serie me marginó el fin de semana, en la final tuve algunos problemas de visibilidad, que tuve que entrar a boxe en un par de oportunidades, bueno, la salvé con esa última vuelta loca que tuve, que pude recuperar puntos, pero bueno, un inicio de Copa de Oro malo, que esperemos poder revertirlo ahora en Comodoro. Muchas gracias Agustín y éxitos para este lindo fin de semana que se viene en el Galvez. Dale, muchas gracias.